3 puntos de estos y sobre el final se les escapa Si, la verdad que era un poco triste por eso hicimos un buen partido pero bueno, ya está, habrá que empezar el próximo partido ¿Van felices los méritos durante todo el partido para quedarse con la victoria? ¿Querés que un poco la falla fue tener un poco de mejor definición y bueno, sobre todo la jugada de esa clara del penal que terminan desapareciendo? Si, no se nos dio que lo pudimos haber liquidado después tratamos de de aguantar el último minuto no se dio y bueno, ya está, ahora pensamos en el próximo partido ¿Pensando en lo que viene, sobre todo con la diferencia que sacó estudiantes ¿crees que todavía tienen chances para pelear arriba? Si, mientras se pueda, vamos a pelear hoy necesitamos ganar, no se dio así con lo que sigue sumando ¿Hasta qué punto pensás que puede llegar a haber influido en el tema físico, teniendo en cuenta el doble de gaste que viene haciendo, sobre todo con el partido de la Copa de la Toría y el partido de hoy? No, la verdad que creo que fuimos superiores al último por ahí, ellos son muchos delanteros, lo teníamos que esperar ahí pero creo que por el momento se corrió muy bien se hizo muy buen trabajo y, no, no, triste porque nos mataron y nos hicieron el negocio de la obra nada más ¿Se viene a Arsenal un rival complicado que viene bastante bien en el torneo? ¿Cómo lo ves? Si, también un equipo duro que también viene bien así que, bueno vamos a tratar de hacer las cosas bien allá ¡Gracias! No, no, no no, no, no no...